Bueno, están grabando Sí, vamos a grabar Bueno, vamos a pasarlo como es Percipo Esto es el reto Esto es el reto Ya lo logró como esto ¡Darkness advances! ¡Hive! ¡Unleached! ¡Darkness advances! ¡Darkness advances! ¡Suscríbete al canal! 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 más enemigos seque mind destroy them or die No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está la otra Voy a coger aquí un... ¿Esto ya? Sí, te voy a estar chequeando a ver si no encuentro bala Cinco minutos para hacerlo Creo que van a poner fuego ahora ¿Verdad? ¡Roooon!